Bien, y vamos a dar inicio formal, saludamos, buen día a todos y a todas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Nuevamente. Buenos días. Bien, hay que que me conteste, hoy es 31 de agosto, se está yendo el mes, estamos en análisis, ¿qué tal Fabio? Espero que estés despierto y te necesitamos con todas las luces. ¿Con quién andaba Fabio hoy? ¿Con quién tenía que dar? ¿Quién era tu compañera? Pamela. ¿Cómo? ¿Con quién andabas hoy? No, no me acuerdo el nombre de mi compañera, mal de mi parte, pero no. Mal no, horrible, no mal, horrible. Bueno, volvamos, análisis jurisprudencial de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy vamos a ver el fallo Barreto en la segunda parte, y en esta primera parte voy a hacer una introducción a la unidad. Les pasé acá por el chat, hay algún material para que tengan a mano, tienen que tener la Constitución, sí o sí, así que búsquenla por ahí en algún estante, porque hoy va a ser central. ¿Alguna consideración sobre el examen? ¿Algo quieran compartir? Que no corregí, y voy a corregir para la semana que viene. Pero ya los tengo en mi poder, estoy visualizando. Yo me pareció cortito el tiempo, igual yo ese día llegué tarde, porque me suele agarrar Caprex antes de los exámenes, y uno podía salir de casa, y bueno, usted entiende lo que es Caprex, ¿no? En el grupo de Rani nos llamamos Capreco, Precompetitivo. Esto es Preexamen, el otro es Precompetitivo. Entonces, eso hizo que saliera casi media hora más tarde, y bueno, y tenía Anita, yo le digo el poder punitivo, taca, 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 queda una hora, en dos minutos se entregan, queda una hora, en dos minutos se entregan, entonces hice eso en la cabeza de uno, hacía como... ¿Vieron? Eso sirve, porque ustedes me odian a mí, hasta que ven otros que son más duros todavía, y ahí... Sí, bueno, pero entendí, después que Anita nos contó que había sido inspectora de escuela, dije, claro, por eso es así. Sácate. No, no, ahí no hay tutía, ¿eh? Bien, igual, el tema del tiempo, de la duración del examen, es parte del examen. ¿Cuánto tiempo se destina a completar una consigna? Se tiene en cuenta para evaluar también cómo el alumno se desempeña bajo presión, y cómo aprende a achicar las respuestas, a ponerlo central, si eso implica capacidad de análisis, capacidad de resumen, dosificar las respuestas, no bandearse con la primera cinco hojas, y después me quedé sin tiempo para las otras. O sea, todo eso es parte de la práctica de hacer un examen. Así que, está bueno que sientan por ahí la presión, porque es uno de los objetivos de la evaluación. Pero bueno, la semana que viene vamos a hacer una devolución in situ en la Facu. Siempre viene bien aprender de los errores individuales y colectivos. Así que eso nos va a tocar la semana que viene. Ya tenemos Mate, Sánchez, ¿todo ok? Bien, podemos arrancar. Yo me veo medio, da como el destello ahí, ¿no? Tienes que me voy a mover un poquito. Y ahí esté peor. Es algo medio cortante. Bueno, ¿tienen la Constitución ahí, Amano? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Espérenme, que tengo que abrir mi supercuadro. Un segundito. Eso. Bueno. Entonces. Espérenme que no los veo. Vengo acá. Yo estaba perdiendo la gimnasia de todo esto. Bueno. Ahí estamos. Miren qué lindo cuadro en PowerPoint que me armé. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven o no lo ven? Están muy callados hoy. Sí, profe. Sí, sí, lo veo. Bueno. Estamos dando inicio a la unidad número 7 del programa. Vamos a ver temas institucionales. Dejamos atrás todos los análisis sobre los derechos fundamentales. Derechos básicos, derechos individuales, derechos colectivos. Segundos, primera generación, segunda generación, etcétera. Convenios, acuerdos internacionales, etcétera. Ahora vamos a pasar a lo que Gargarela llama la sala de máquinas de la Constitución. La parte orgánica o institucional. Donde vamos a encontrar lo que algunos autores llaman clásicos, ¿no? Garcampus y compañía, bueno, la distribución del poder. El poder es uno solo, se abre en tres, porque estamos bajo una forma de gobierno republicana basada en la división de los poderes. Entonces, cada poder va a tener facultades propias o exclusivas. Va a tener facultades de control de los otros poderes. Y a la vez va a haber facultades compartidas. De ejercicio compartido. Todo eso va a darnos un diagrama, una dinámica en el ejercicio del poder que va a estar caracterizado, por un lado, por la preponderancia que tiene el presidencialismo en nuestro país. Por otro lado, esperen que se suma gente. Por otro lado, la identificación de uno de esos poderes, el poder legislativo, como el recinto donde reside la voluntad popular. En el debate y en la sanción de las leyes, se plasma esa voluntad popular. Y luego, digamos, un presidencialismo fuerte que gestiona, que hace, que administra los recursos del país. Un poder legislativo que es la voz de la voluntad del pueblo. Ambos democráticos, elegidos por voto directo de la ciudadanía. Y un tercer poder, que es el poder judicial, que va a tener otras características. Muy diferentes. Primero, porque su función principal es doble. Por un lado, resolver conflictos, pero por el otro lado, controlar a los dos poderes democráticos a través de una herramienta muy clara. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad, efectivamente, que se manifiesta en la declaración de invalidez de leyes que dicta el Congreso o de decretos que emite el Poder Ejecutivo. Pero a la vez, ese poder judicial no solo tiene esa función central, sino que no es un poder democrático en el sentido de que sus representantes, los jueces de todas las instancias, no son elegidos por el voto directo de la ciudadanía. En elecciones, bajo el paraguas de un partido político. En una lista. Ese mecanismo que se usa para elegir presidente y vicepresidente, por un lado, y para elegir diputados y senadores, por el otro, no se usa para elegir jueces. De cualquier instancia, en ninguna instancia, ni en la corte ni en los inferiores, son elegidos por el voto popular. Esa es una gran diferencia que tenemos que tener en claro. Entonces se llama a los dos primeros poderes democráticos y al poder judicial un poder, no es que no sea democrático en el sentido de que sea arbitrario, totalitario, no eso, sino que es contramayoritario. La palabra es esa, es un poder contramayoritario. ¿Por qué? Porque no está sujeto a las mayorías de turno, se dice, o circunstanciales, mayorías electorales que cambian cada dos, cuatro años. ¿Qué hace la ciudadanía cuando elige presidente, por ejemplo? Bueno, puede optar por la alternancia en el poder. ¿Qué implica? Bueno, voto a un gobierno, digámosle muy simple, muy esquemático. Un gobierno conservador, a los cuatro años voto un gobierno progresista, y a los cuatro años siguientes vuelvo a votar un gobierno conservado. Esa alternancia en el poder. En nuestro país podemos llamar peronista, antiperonista, podemos llamar de derecha a izquierda, como el mote que ustedes le quieren poner, pero esa alternancia, puede ser que no, puedo votar tres veces seguido a un mismo signo político, tranquilamente, no a la misma persona, pero sí al signo político. Esa alternancia en el poder es lo que se llama gobierno democrático. Ahora, lo que sucede con los jueces es diferente, porque el mecanismo de elecciones indirecto, ya lo vimos, ¿Cuáles son los pasos para elegir un juez? De instancias inferiores, a través del Consejo de la Magistratura, y en el caso de la Corte, directamente lo propone el Ejecutivo, lo manda al Senado, bueno, ahí manda el pliego, se hace el acuerdo, bien, para los jueces de la Corte está bien, pero para los jueces inferiores nos falta algo. Ah, bueno. Claro, tienen que concursar, hacer un concurso... Concurso de antes, sí. Miriam. No veo lo que dice la Pascua, porque mi compu no funcionaba ya. Digo, el concurso, tienen que concursar la terna que proponga el Consejo de la Magistratura. Sí, pero una vez que pasa en esa terna, ¿cómo sigue el proceso? Tiene que ser participador ante el Poder Judicial, ante el Poder Ejecutivo, perdón. Bien. ¿Y? De manera privada. Esa terna va al Poder Ejecutivo, el Presidente elige... Elige... Elige uno. Elige uno de la terna, y luego... Al Senado. Y luego lo manda al Senado, y el Senado tiene que dar el acuerdo. Bien, perfecto. Hasta que no haga el acuerdo al Senado, no. Bien, o sea, los pasos dos y tres son iguales a los jueces de la Corte que omiten el paso uno por el Consejo de la Magistratura. Bien, pero en ningún caso interviene la ciudadanía votando a esos pliegos, esos candidatos. No se manifiesta directamente a ciudadanía, sino lo hace a través de sus representantes, que son el Presidente, los senadores, y estos miembros del Consejo de la Magistratura, que ya lo vimos, digamos, provienen de diferentes organismos, de diputados, de senadores, de los jueces, de los abogados del Poder Ejecutivo, y de los académicos. Seis categorías. Bien, dicho todo esto, dicho todo esto, que tenemos tres poderes con funciones propias, y que se controlan entre sí, y que hay dos democráticos, y uno contramayoritario, porque además a todo esto, a los jueces se los elige sin un mandato. Mandato en el sentido de plazo temporal. No te elijo juez por cuatro años como un presidente, como un diputado, o seis años como un senador. No tiene un mandato, y después tienen que volver a elecciones para reelegir, o se van. No sucede eso con los jueces. ¿Cuánto dura un juez? En su cargo. Hasta los 25 años. Primero, un límite temporal. Uno llega a ser juez a los 30 años, supóngase, es muy precoz, y de ahí tiene una larga vida hasta los 75. 35 años, o 30, pónganle, 30 años. Una media de 30 años. 30 años. ¿Cuántos presidentes pasan ahí adentro? Piensen eso. Y diputado, y senador. 30 años hasta los 75. Ese es un límite temporal. ¿Hay algún otro límite? ¿O alguna otra condición? Bueno, que no ejerza sus funciones como corresponde, y que lo destituyan con un juicio de enjuiciamiento. Bien, ese es el mecanismo para destituirlo. ¿Con qué causa se podría destituir un juez? ¿Por prevaricato? Sí. No diga malas palabras, por favor. ¿Qué quiere decir prevaricato? Entiendo yo que un juez tiene que ser imparcial, y cuando un juez está de los dos lados, entiendo eso por prevaricato. O sea, no tiene que estar contaminado con nada, justamente para no perder lo que es imparcialidad e independencia. Imparcialidad e independencia. ¿Qué más quiere decir prevaricato? ¿Quién lo sabe? ¿Qué actividad debería llevar adelante un juez para incurrir en prevaricato? ¿No vieron esto en constitucional? ¿Decorosa puede ser? ¿Cómo? Sí, decorosa, que no tiene que tener... O sea, que no se lo tiene que ver en bailes, en cosas así. No puedo decirlo así. Bueno, podría ser, pero no tanto. No, pero algo más simple. Que vaya en contra de la ley. Bien, eso. Fallar en contra de la ley, en contra del derecho, prejuzgar, etcétera, etcétera. Entonces, dura hasta los 75 años, o, dice la Constitución, mientras dure su buena conducta. Y su buena conducta se manifiesta en estas cuestiones que estamos viendo. Bien. Entonces, tenemos que no lo elige la ciudadanía, que tiene un mandato larguísimo, cuyo único tope es los 75 años. ¿Y ahí qué pasa a los 75? ¿Puede ser reelegido por 5 años más? ¿Puede? ¿Y ese puede cómo se manifiesta? Y tendría que volver a hacer lo mismo para cuando ingresó. Y tendría que volver a ser reelegido por el Ejecutivo y confirmado por el Senado. Bien, perfecto. Es decir, tiene que volver a pasar por el mismo proceso de selección, como si nunca hubiera sido juez. Pero fíjense, no solo no solo tienen un mandato largo, no solo no lo vota la ciudadanía, sino que a la vez pueden ser reelegidos. ¿Un presidente o vice puede ser reelegido? Sí, sí, puede ser reelegido, pero dos juros mandatos... Una sola vez. Relegido una sola vez. Después se va a su casa y a lo sumo podrá volver a los cuatro años. ¿Un diputado o un senador puede ser reelegido? Sí, dos millones de veces. Bien. ¿Y los jueces pueden ser reelegidos? setenta y cinco. Imaginen, llego a los setenta y cinco, me reeligen cinco años más. Llego a los ochenta, ¿sí? Soy fight. Digo, bueno, yo voy a vivir ciento cuarenta años. Bueno, ya tengo ochenta. ¿Puedo postularme otra vez? Sí, profe. Sí, puede, profe. ¿Y a los ochenta y cinco? También. Sí, también. Ayer se murió Gorbachev. ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos años tenía? Noventa y una. Noventa y una. O sea, si soy Gorbachev y estoy en la justicia, podría aspirar a uno más. Bien, pero fíjense, fíjense que en eso se emparenta con diputados y senadores, no con el presidente y vicepresidente que tienen esa limitación, ¿no? En cambio, los jueces llego a los setenta y cinco y si tengo mucha suerte podría aspirar a que me den un mandato más de ahí sigue sacotado cinco años, pero después le puedo sumar otro de cinco y después le puedo sumar otro de cinco y así in eternum hasta que me llegue el día final. Bien. Dicho todo esto... Hasta que tenga ciento cincuenta años. Exactamente, sí. Dicho todo esto, vamos a volver a la Constitución, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es competencia federal de la Corte Suprema. Lo que ustedes están viendo... A ver, esperen que voy a poner mi puntero mágico. ¿Cómo se ponía el puntero? Ah, no, eso era en el PPT. No, no tengo puntero mágico. Bueno, decimos acá competencia federal de la Corte. Bien. Vamos a abrir la Constitución en el artículo ciento dieciséis y ciento diecisiete. Pero antes les voy a hacer una pregunta. ¿En qué artículo están enumeradas las competencias del Poder Legislativo? Pasa palabra. Setenta y cinco. Muy bien. ¿Y en qué otro artículo están enumeradas las competencias del Poder Ejecutivo? ¿Noventa y nueve? Noventa y nueve. Perfecto, Nicole. Entonces, tenemos dos artículos que cuando ustedes los revisen van a ver que tienen una larga enumeración, el setenta y cinco. El noventa y nueve no tiene tanto, pero si después ustedes siguen en el cien con la facultad de jefe de gabinete, van a ver que hay. Hay mucho ahí entre el noventa y nueve y el cien. Hay mucho de esto de listar las competencias. A, B, C, D, así, y poner todo una abajo de la otra. Pero eso es para los dos poderes democráticos. Cuando uno va al Poder Judicial, se encuentra con un problema. Que esas funciones no están tan claras, no están tan desarrolladas, tan abiertas. Hay que saber buscarlas. No es que no estén, pero hay que saber buscarlas. No nos lo hizo tan fácil el constituyente en este caso. Bien, los dos artículos principales son estos que decimos, 116 y 117, que como dos gemelos hay que leerlos en conjunto como si fuesen uno solo. porque cuando pasemos al 117 vamos a ver que nos va a remitir al 116. Entonces, no se entiende uno sin otro. ¿Qué tenemos que buscar ahí? Lo primero que tenemos que buscar, ¿sí? Nos olvidamos de qué instancia dentro del Poder Judicial estamos y lo pensamos en general como poder. Primero, ¿tienen ahí la Constitución? Sí. ¿Quién quiere leer? Vamos alterronando. A ver, ¿quién empieza a leer? ¿Debo yo? Vamos. Artículo 16. ¿Corresponde a la Corte Suprema y a la Corte Suprema? No, error. Error. Stop. Antes de ese artículo 116, ¿qué dice? Capítulo segundo. Atribuciones del Poder Judicial. Bien, bien, fundamental. Capítulo segundo. ¿Cuál es el capítulo primero? De su naturaleza y duración. Sección tercera del Poder Judicial. Bien, entonces, no podemos entender el 116 si no arrancamos en el 108. ¿Sí? Estamos hablando de la naturaleza del Poder Judicial y de la duración. Entonces, leamos rápidamente esos articulitos. El 108. Sí. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores en el Congreso, que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Bien, primer punto. Tengo un Poder Judicial que va a estar compuesto por dos tipos de tribunales. ¿Sí? Uno que se llama Corte Suprema y esta calificación de Suprema nos va a indicar qué cosa. ¿Y qué es el máximo tribunal de la Nación? Bien, máximo, perfecto. No dice la Corte Máxima o el Tribunal Máximo, pero dice Suprema, que es lo mismo. Y si lo complemento con la segunda frase que dice y los demás tribunales inferiores, si los demás son inferiores, este es superior y por arriba del superior no hay nada. Supremo es que no tiene nada encima. ¿Sí? Es la última instancia. Entonces, ya tengo una división. Ya sé que hay una Corte Suprema que está por encima y todos los demás están por abajo. Ahora, dice, va a estar compuesto por una Cámara de Apelaciones, por juzgados de primera instancia, por cámaras de casación, por tribunales de provincia, ¿dice algo de eso? No, profe. ¿Qué dice? ¿Cuál es la técnica del artículo? ¿De ese artículo en específico o no? No específica. A ver, los quiero activos. ¿En qué página está? A Dulce, a Pedro, a Francisco, a Gabriel, a Lucas. No los veo porque están a oscura. Se ve que no pagaron la luz, vieron que vieron los aumentos de la luz. Ricardo, Sebastián. ¿Qué página está, chicos, que no lo encuentro? ¿Cómo qué página? Estoy en la Constitución. Artículo 108. 57 páginas, Carmen. Claro, ahí dice, en la última parte del 108, y lo de más tribunales inferiores, que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación, o sea, no especifica cuántos, ni qué, ni dónde. En todo el territorio de la Nación. Bien, Fabio. ¿Y cuál es el mecanismo, entonces? ¿El mecanismo de creación de esos tribunales? Sí. ¿Y lo establece el Senado de la Nación? ¿Dice el Senado? El Congreso, dice. ¿Entonces? El legislativo, el poder legislativo. Todo el poder legislativo. ¿Qué hace el poder legislativo? ¿Qué emite? ¿Cuál es el producto? Las normas. Normas, leyes, leyes generales y leyes que podemos calificar de leyes federales, porque se aplican en todo el territorio nacional. En algunos casos la aplican las provincias, muchos casos, pero son leyes federales, de alcance federal. Fíjense, acá dice, de más tribunales inferiores, que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Eso nos indica, muy importante, que voy a tener competencia federal, porque estoy hablando de el Poder Judicial de la Nación, y el Poder Judicial de la Nación es uno de los tres poderes que conforma el gobierno federal. no nos olvidemos de esto. El artículo, uno de los primeros artículos, primerísimos, a ver si lo encuentro, artículo 2 dice, el gobierno federal sostiene, ta, ta, ta. ¿Sí? El cuatro, el tres, autoridades del gobierno federal residen en la capital. Cuatro, el gobierno federal provee a los gastos, ta, ta, ta. Y en algún lado, a ver si lo encuentro, el gobierno federal interviene, bueno, no me acuerdo ahora, donde dice que el gobierno federal son los tres poderes. Entonces, algo que nos tiene que dar clarísimo, 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 es que la Corte Suprema y los tribunales inferiores que crea el Congreso por ley van a ser todos jueces federales de la nación. Si yo digo jueces federales, no estoy diciendo ¿qué? ¿Qué queda afuera? Todo lo que tenga que ver con la justicia local, o sea, de las distintas provincias. Perfecto. Entonces, voy a tener dos órdenes judiciales. El federal, que tiene que ver con la nación y se aplica en todo el territorio y cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una corte federal. Y por otro lado, voy a tener los jueces que cada provincia disponga para su propio territorio. si uno vuelve al artículo 5, lo tienen por ahí. ¿Quién lee el artículo 5? Carmen, Miriam, ¿quién quiere leer? Artículo 5. Nicole, ¿quién quiere leer? Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia. Stop. Stop. Cada provincia debe, por la Constitución, asegurar su administración de justicia. Es un deber. Tiene que tener jueces y tribunales, pero no le dice la Constitución ni le va a decir el Congreso de la Nación cómo debe ser esa administración de justicia, qué tipo de tribunales debe tener, cómo organizarse. Eso es autonomía provincial. Y ustedes van a ir pasando de una provincia a otra y se van a encontrar con diferencias. Por ejemplo, los fueros. Va a haber provincias donde los fueros estén unidos, civil y comercial, trabajo y seguridad social, contencioso administrativo tributario como en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias que esos fueros van a estar separados. Cada provincia lo resuelve como quiere y tiene sus propios jueces. No me voy a meter ahora en la Ciudad de Buenos Aires cómo organiza su justicia y qué tipo de justicia porque ahí entramos como en otra discusión ya la vamos a tener pero no ahora. Por ahora quedemos en dos órdenes federal o provincial. ¿Está claro eso? Segurísimo, ¿no? O sea, sería como que las normas son las mismas solamente que están interpretadas de diferentes modos, de diferentes maneras, según la provincia? No. ¿Entiendes así? No. No, no, no. No, mi idea. No. No estamos hablando de normas. No estamos hablando de normas acá. Estamos hablando estamos hablando de organismos, ¿sí? Del poder judicial. Yo voy a la ciudad de Rawson y voy a tener jueces chubutenses y jueces federales en la ciudad de Rawson. Voy a la ciudad de Paraná voy a tener jueces correntinos y jueces perdón entre rianos y jueces federales. Y así sigo. Los jueces federales que están en las provincias son jueces federales que van a aplicar materia federal que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Y cuáles son esos jueces federales? Una corte suprema una corte que dónde reside en la capital federal. En la capital federal porque es un poder del Estado y los tres poderes las cabezas de los tres poderes federales residen en la capital federal. Pero los otros jueces inferiores federales creados por el Congreso por ley ¿sí? Esos van a residir en todo el país. muchas veces van a ser muy poderosos esos jueces muy poderosos jueces federales en las provincias. ¿Por qué poderosos? A ver ¿quién me dice por qué? Cada provincia tiene su suprema corte a diferencia que la nacional es corte suprema y cada provincia tiene tribunales superiores o supremas cortes que son la cabeza de esa provincia y que pertenecen justamente a la competencia a la justicia federal y a su vez tiene sus tribunales No, no, no momento 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 que cada provincia tenga su tribunal superior ¿sí? Va a depender de la organización interna de cada provincia a partir de su propia constitución provincial y de sus propias leyes eso no está fijado en la constitución nacional es decir no es necesario que tenga que ser así después tendré que corroborar en cada provincia quién es su máxima autoridad federal lo que sí tiene que tener es administración de justicia no podría concentrarlo el gobernador por ejemplo ¿sí? atenti con eso pero después ¿cómo es esa administración de justicia? va a variar en cada provincia es habitual que tengan ese máximo tribunal pero digo no es necesario puede llegar a tener no sé cámara apelación y ahí se murió primero y segundo segundo eso no está no está dicho por el congreso de la nación lo resuelve cada legislatura provincial y sus propias constituciones pero termino con lo anterior no estamos hablando de normas estamos hablando de el poder judicial y de qué estructura está detrás de ese poder judicial si yo hablo del poder judicial de la nación es el poder federal de justicia que tiene una cabeza que es la corte y después un montón de tribunales inferiores que van a ser cámaras de apelación federal cámaras de casación federal y jueces federales pero cada vez todos esos que van a aplicar materia federal todos esos están diseminados por todo el país y la pregunta era ¿por qué son muy importantes en algunas provincias esos jueces? porque atienden las causas federales dentro de la provincia los delitos federales que se cometen en la provincia bien son delitos graves muy graves primero segundo porque entre esos delitos están los delitos contra la administración ¿cuáles son esos delitos? ¿cómo lo llamamos? defraudación pública ¿y más fácil? chorearse la plata de la gente ¿y cómo se llama eso? ¿cómo lo llamamos? ¿malversación de fondos públicos? ¿y más fácil? ya hay palabras de corrupción los delitos de corrupción son los que juzgan los delitos de corrupción y tercero tercero porque un juez en una provincia que juzga estos delitos graves e incluso contra la administración ¿cuánto dura en su cargo? toda la vida a los 35 años ¿qué quiere decir? que se junta con el gobernador y le dice ¿sabés qué macho? vos te vas a ir y yo me voy a quedar y va a venir al que pongas vos porque seguro vas a poner el que te va a reemplazar y cuando ese se vaya yo voy a seguir acá y cuando el hijo del hijo venga y sea gobernador o gobernadora yo voy a seguir acá entonces ese no es un dato menor ¿sí? para que entendamos el funcionamiento de la justicia federal y otro dato más otro dato más para sumar el cuarto teníamos acá teníamos primero que son jueces federales segundo que juzgan los delitos más importantes tercero que dentro de esos delitos están los delitos de corrupción cuarto que tienen un mandato largo y quinto podríamos sumar un quinto elemento importante que es que todos los jueces todos los jueces diría alguien tienen el poder de Greyskull la espada del poder ¿cuál es? el poder de policía el poder ejecutivo para la decisión digamos la supremacía que está en el 31 el control de constitucionalidad ah ahí el control de constitucionalidad no está en el 31 no 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 la supremacía la supremacía digamos de la corte del poder judicial bien Liz dice algo muy importante el 31 me dice que el orden federal va por encima del orden provincial eso no es poco porque yo estoy en una provincia y los jueces van a chequear que las leyes y los decretos no alteren no violen ¿sí? el orden federal la jerarquía de la constitución entonces eso es muy importante porque estoy controlando todo el tiempo que cumplas con esa supremacía pero lo que voy es que todos los jueces tienen la facultad de declarar inconstitucionalidad una ley provincial o un decreto provincial esa facultad es fenomenal es impresionante limito no solo a los poderes federales al Congreso de la Nación o al Presidente de la Nación sino que también puedo limitar a los poderes locales declarando inconstitucional una ley de la legislatura provincial o un decreto del gobernador ¿me siguen por ahí? cinco razones dimos por las cuales un juez federal en una provincia es muy relevante bien pero no salimos del artículo 108 todavía vamos al 109 ¿quién le ve? vamos vamos acción un dos tres llamando ¿tienen la Constitución ahí? artículo 109 dale artículo 109 en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas ¿qué fenecidas? que cayeron muertas que pasaron la mejor vida que terminaron nunca escuchaste ¿viste que feneció tal persona? ¿cuchaste eso? no, profe yo bueno pero fíjense falleció a los humos bien bien fíjense este es un artículo injertado injertado acá ¿por qué? ¿por qué Gabriel? a ver ayúdeme a pensar porque a veces llegan causas que ya por ejemplo cuando es un aborto ya pasó el tema de la votación no, no, no no, no más institucional es la pregunta no, no de los casos porque es una restricción al poder ejecutivo tendría que estar en la parte del poder ejecutivo bien muy bien alumna Echenique muy bien es un artículo dirigido al presidente y está en el capítulo de poder judicial ¿quién me responde por qué? ¿son estúpidos los constituyentes? no lo que establece justamente si eso es lo que dijo la compañera claramente la división de poderes que hay ¿podría sacar este artículo 109 y meterlo en el 99? sí casi que tendría que ir ahí casi que tendría que ir ahí sí pero es esto es fijar los límites en esta división de poderes o sea al presidente mirá ni si te ocurra meterte con las causas que tiene el poder judicial hoy es importante tener en cuenta esto porque se está debatiendo en la ciudadanía en la agenda pública cuestiones como esta no es esto papel pintado ¿qué puede hacer el presidente con una causa judicial? y por ejemplo se está hablando del indulto ¿puede dar indulto al presidente? sí es lo único que puede hacer lo único ¿puede dar una amnistía? no el congreso da la amnistía bien muy bien tuvieron derecho constitucional entonces lo único que puede hacer el presidente es firmar un indulto el indulto es quitar la pena una vez que hay una sanción una condena le quita la pena digo la reduce eso es lo único que puede hacer el presidente y tiene que ser personal tiene que ser a una persona no general a todos los que participaron en los hechos armados de tal fecha no tiene que ser nombre por nombre ¿quién dio un indulto? en los últimos tres décadas Carlos Menem 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 se acuerda los indultos de Menem a los carapintados por ejemplo bien vamos al 110 los jueces de la corte suprema y de los tribunales inferiores de la nación conserva sus plenos sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por su servicio una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida de manera alguna mientras permanecen en sus funciones bien ¿qué sacamos de este artículo? dos cosas por un lado esto de que duran in eternum mientras dure su buena conducta hay una condición ahí que tengo que cumplir todo el tiempo la buena conducta eso es permanente y lo segundo habla de la retribución perdón una compensación por sus servicios que es el salario y que no puede ser disminuido y eso ha servido para defender la postura de la intangibilidad de los sueldos de los jueces que implica entre otras cosas no pagar impuestos a ese salario impuesto a las ganancias bien no me voy a meter ahí pero para que lo sepan de donde sale el fundamento 111 leo yo profe tal artículo 111 ninguno ninguno podrá ser miembro de la corte suprema de justicia sin ser abogado de la nación con ocho años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador bueno fíjense raro raro que aparezca una profesión entonces cuando ustedes están estudiando le preguntan ¿por qué está estudiando abogacía? y porque quiero ser juez de la nación por ejemplo porque si no son abogados no pueden ser jueces luego de la corte ¿no? de la corte hay que ser abogado tener tantos años de ejercicio de la profesión o sea no puedo recibirme y querer ser juez y calidades para ser senador ¿se acuerdan que lo habíamos visto alguna vez 35 años tener una renta haber permanecido en el poder tanto tiempo etc. porque tiene que tener el adquirir el conocimiento profe si no cómo podría ejercer bueno entre otras cosas ¿dice ser católico ahí? ¿redigión católica? no ¿dice ser argentino? tampoco no pero sí porque dice que tiene que reunir las condiciones y una de las condiciones para ser senador me parece que era ser nacional argentino me parece puede ser por opción perdón puede ser por opción o naturalizado también por opción o naturalizado ¿y de dónde sacamos eso? y cuando vimos el fallo hoff senado del senado requisitos para ser senador artículo 55 tener la edad de 30 años no 35 haber sido 6 años ciudadano de la nación 6 años ciudadano tengo que ser ciudadano disfrutar de una renta ser natural de la provincia y tener la residencia ahí y 2 años residencia en esa provincia ¿dice argentino? no para la ciudadanía natural la ciudadanía nativa o por opción solo se me requiere para el poder ejecutivo para el presidente y acá también para senadores también sí pero se puede ser naturalizado se puede ser naturalizado ¿sí? yo puedo haber nacido en el extranjero y después opto por la ciudadanía argentina y si opto por la ciudadanía argentina tengo tanta antigüedad y tanta residencia puedo ser senador y puedo ser juez de la corte ¿sí? atenti podemos tener extranjeros de origen ¿sí? ahí ¿puede suceder lo mismo con un presidente? no 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 ahí tengo una diferencia tajante ¿sí? en los dos poderes sí pero en el ejecutivo no bueno no dije algo no dije algo tan grave vamos al 112 bueno no no me interesa 113 reglamento 114 ya lo vimos consejo de la magistratura ¿sí? y ahí ya pasamos vamos al bueno y 115 ah vamos al 115 a ver ¿quién lee? los jueces y los de los tribunales inferiores de la nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por los legisladores magistrados y abogados de la matrícula federal bien stop 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 bueno ahí como venía del consejo de la magistratura bueno está distinguiendo qué cosas son para la corte y qué cosas para los tribunales inferiores bien entonces ¿qué sacamos en limpio entre el 108 y el 115? que hay un poder judicial que está compuesto por una corte y por los tribunales inferiores que cree el congreso que van a estar en todo el país que van a tener requisitos para ser jueces para mantenerse como jueces y que hay un procedimiento para destituirlos ¿está claro? todo este es el panorama del poder judicial ahora la pregunta es ¿qué hace un juez? ¿qué corno hace un juez? o una jueza esa pregunta está en el 116 por eso es muy importante vamos al 116 fíjense acá lo que yo les puse 116 y 117 artículo 31 sobre supremacía ya lo vimos recién más artículo 14 a 16 de la ley 48 vamos a tener que ir a revisar la ley 48 fíjense el número ¿qué les indica la ley 48? que vieja que vieja bien más vieja que Matusalén ¿sí? es decir es una ley de organización del poder judicial dictada por allá 1855 1860 ¿estamos? si no me equivoco la corte arrancó en 1863 10 años después ¿me puedo equivocar? pero hace mucho mucho tiempo y esa ley organiza el poder judicial entonces tenemos que ir a ver cómo regula esa ley cómo habla del recurso extraordinario federal que después lo vamos a estudiar entre otras cosas ¿sí? entonces ahí está y después tengo fíjense competencia federal de la constitución siempre estoy hablando competencia federal que va a dividirse en dos ahí ya se abren los campos entre competencia originaria y exclusiva por un lado y competencia por apelación por el otro ¿cómo graficamos esto? muy simple la pregunta es ¿cómo llego a la corte? yo quiero litigar en la corte porque tengo muchos amigos o porque es el superior tribunal o porque lo que fue yo quiero ir a la corte bueno ¿cómo llego a la corte? bueno puedo llegar de dos maneras por escalera o por ascensor ¿qué hago en el ascensor? digo bueno aprieto piso cuarto y me voy directo a la corte ¿cómo es por escalera? y macho va a tener que ir subiendo piso primero piso segundo piso tercero y después llegas a la corte ¿se entiende? eso gráficamente implica que va a haber competencia apelada donde yo tengo que ir subiendo pasito a pasito o competencia pastrack exclusiva originaria me voy directo a la corte la demanda la meto en la corte mesa de entrar a la corte ¿cómo la demanda? ¿sí? ¿qué harían ustedes? ¿cuál de las dos harían? depende que derecho se encuentre violado el más grave de todos directo a la corte obvio me voy directo a la corte y si alguien que lo tenga que rever que vaya arriba no hay más arriba entonces por eso además quiero ir a la corte porque no hay forma de apelar un fallo de la corte no hay manera se cagó la discusión a llorar al campito a cantarle a Gardel nada ni siquiera un tribunal internacional no puedo ir con esa causa a un tribunal internacional eso le iba a preguntar profe justamente tenía esa duda que si podía apelar la corte interamericana de derechos humanos a la corte suprema de justicia a la corte suprema de justicia a la interamericana yo no puedo tomo tu verbo no puedo apelar no es una instancia de apelación la corte interamericana no lo es sáquense esa idea de la cabeza no voy a revisar un fallo de la corte a la corte interamericana puedo ir por otras razones puedo ir porque me agravia un fallo de la corte si puedo ir porque me agravia un fallo de la corte pero no voy a discutir lo que está en ese fallo no me voy a seguir peleando con mi contraparte no voy a discutir otra cosa y para decirlo muy simple que discuto en un tribunal internacional como la corte interamericana que discuto la responsabilidad del gobierno federal la responsabilidad internacional del gobierno federal por sus compromisos asumidos en un tratado internacional no voy a discutir el chiquitaje que está en un juicio chiquitaje dicho esto con todas las comillas que haya entonces lo importante es no hay apelación a un fallo de la corte se terminó ahí murió hace cosa juzgada repito hace cosa juzgada pasa en condición de cosa juzgada un fallo de la corte entonces muchos dicen bueno me voy directo a la corte para qué voy a perder tiempo en los tribunales inferiores y después la última instancia es la corte ahora esto que todos quisiéramos hacer está reservado para muy poquitos y de dónde sale quién no es fácil llegar a la corte no pero no es fácil llegar a la corte y menos aún menos aún en competencia originaria es decir tomándome un avión directo menos aún entonces van a ser pocos quienes lo puedan y dónde va a salir eso de los artículos 116 y 117 entonces tengo vuelvo acá al cuadrito competencia originaria y exclusiva que es la excepción y competencia por apelación que es la regla es decir todo el mundo tiene que llegar a la corte pasando por los pasos anteriores que es un juez de primera instancia una cámara de apelación y tal vez un tribunal de provincia o una cámara de casación o lo que fuera lo que comúnmente llamamos tribunales inferiores que pueden ser atentos con esto pueden ser los tribunales inferiores de la nación que aplican orden federal pero también podría ser que yo venga subiendo escaloncitos dentro de una provincia con los jueces locales las cámaras de apelación locales y a lo sumo un superior tribunal de provincia local y una vez que hice todo eso me paso de andar y ver y me voy al orden federal a seguir peleando en la corte suprema de justicia de la nación que aplica materia federal me pasé de andar y ver con un recurso extraordinario entonces sea que yo venga subiendo en la provincia o sea que venga subiendo en el orden federal son instancias previas a llegar a la corte se entiende eso es muy importante eso pregunta de examen pero tiene que demostrar alguna causa federal para poder pasarse de la instancia ordinaria a la federal excelente claro claro que sí porque si no me lo van a devolver yo tengo que justificar materia federal que hay una causa donde están vamos a decirlo rápido donde está involucrado algún derecho a la constitución algún derecho en un tratado o algún derecho en una ley del congreso de la nación los tres los tres estamentos federales pero ahí ya vamos ya vamos a llegar entonces vuelvo acá competencia por apelación y competencia ordinaria perdón originaria o exclusiva hoy la clase que viene vamos a ver sojo que vamos a ver algo de esto y algo más la competencia de la corte federal por apelación a la vez se subdivide en competencia ordinaria no confundir con la originaria competencia ordinaria y competencia extraordinaria dentro de la regla que iba a ser la competencia por apelación vuelvo a abrirme y digo cuál es la regla la apelación extraordinaria lo que llamamos normalmente el recurso extraordinario federal ¿por qué federal? porque aplica este orden federal la ordinaria que es el recurso ordinario federal que hoy vamos a ver algo con Barreto es la excepción es lo que menos se usa bien llegados hasta aquí llegados hasta aquí tenemos que ir al 116 entonces yo les había hecho una pregunta ¿qué corno hace la corte y los tribunales? ¿qué hacen? ¿cómo describirían ustedes en cuanto a acciones? conoce ni decide conoce ni decide Gabriel ya está se fue al final de la serie nos expolió el final de una manera vil y magistral conoce y decide dos acciones ¿de dónde salen? esas acciones ¿de dónde salen? el artículo 116 bien vamos a leer el 116 lo leo profe por favor corresponde corresponde a la corte suprema y a los tribunales inferiores de la nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre el punto stop hasta ahí hasta ahí entonces corresponde si ustedes van al 75 o si van al 99 también va a empezar con el corresponde ¿sí? es decir la constitución le asigna facultades a los tres poderes en este caso le va a dar facultades ¿a quién? a la corte y a todos los tribunales inferiores a la corte pero los tribunales de la nación es decir los tribunales federales ¿sí? entonces la competencia de cualquier juez federal sale del artículo 116 ¿está claro eso? ¿sí o no? sí, sí bien dice entonces ¿qué corresponde a los jueces federales? ¿qué les corresponde? dos cosas el conocimiento y la decisión ¿qué me explica la diferencia? el contenido de estos dos verbos conocer y decidir conocer es cuando cuando llega la causa toma conocimiento de las partes y de lo que pasa y decide si hay si tiene que fallar a favor de algo o no y si toma curso Sebastián un momento Sebastián una pauta metodológica elemental es que yo no puedo definir algo usando la misma palabra que quiero explicar entonces ¿cómo lo explico con sinónimos con otras palabras? conocer y decidir ¿cómo lo explico con otras palabras? a ver ¿qué hace un juez? le dice toma conocimiento ¿qué quiere decir? que entiende se interioriza entiende se interioriza ¿qué más? como sinónimo saber 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 acerca de algo saber ¿qué cosa Nicole? analiza analiza bien sabe analiza se mete se embarra estudia entiende ¿no? todo eso por conocimiento toma conocimiento de la causa primero tiene que aceptar ¿cómo? ¿puede ser que también que no la puede desestimar? no por eso podría desestimar hay que ver los requisitos de admisibilidad de una causa ¿no? pero una vez que la admitió ¿sí? eso es como un prerequisito llamémosle una vez que la admitió ¿sí? a esa causa porque acuérdense tiene que ser materia federal si no materia federal me la van a devolver pero una vez que admitió la causa le llega el expediente al juez sea un juez supremo o un juez inferior le llega el expediente a su despacho a su escritorio y lo primero que tiene que hacer es conocer ¿qué hace? agarra el expediente pingui 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 y se lee los 14 cuerpos de ese expediente de peapa de punta de punta a punta se lo lee todo y va marcando y le va poniendo los stickers y tomando nota todos los jueces deberían hacer esto para conocer la causa después tiene gente que le ayuda a hacer lo mismo ¿no? pero simplifiquemos entonces tomó conocimiento entendió comprendió la litis quién se está pidiendo por qué cuáles son los agravios cuál es la pretensión cuál es el derecho a aplicar cuáles fueron los hechos de la causa todo eso es conocer ahora yo podría conocer y decir che qué lindo que está esto mirá cómo se están matando para mí el actor tiene razón la demandada acá le está pifiando cierro el expediente y me fui a mi casa ¿qué opinas? ¿está bueno ser juez? ahí está la parte donde tiene que de todo lo que leyó ¿tiene que qué? todo lo que entendió en la causa la parte de la decisión que tiene que decidir no es que solamente ahí viene la parte de la decisión del juez bueno no usemos la misma palabra tiene que hacer qué fallar dictaminar fallar dictaminar aplicar ¿qué más? juzgar dirimir el conflicto dirimir ¿qué más? me falta algo básico ¿qué más? resolver resolver muy bien ¿por qué digo que es básico resolver? porque cuando nosotros vamos a un fallo de la corte vamos a tener muy bien diferenciados estos dos verbos ¿cómo los encuentro diferenciados? a ver en conocer y decidir lo que había dicho al principio ¿cómo lo identifico en la estructura de un fallo? piensen a ver ¿cómo cómo está estructurado un fallo que yo pueda traducir estos dos verbos? en los hechos y en la resolución profe en la resolución está bien lo de los hechos sí pero me quedo corto claro en los hechos ¿pueden ser los considerandos profe? claro en la construcción ¿cómo dijiste Ricardo? si el conocimiento pueden ser los considerandos bien perfecto perfecto en los considerandos ese hilo argumental del que siempre hablamos que adentro podemos encontrar el holding podemos encontrar el obiter podemos encontrar un montón de cosas los hechos el derecho todo eso están los considerandos pero todo eso es conocer la causa todos los considerandos es conocer la causa que es una actividad que se asimila a la de un procurador que emite un dictamen conoce la causa y después da una opinión bueno me parece tal cosa todos podemos hacer lo mismo un intérprete un jurista todos podemos hacer lo mismo entendemos la causa y después damos una opinión más que no tiene más valor que otra opinión estará mejor argumentada más racional lo que quieran pero no tiene más valor que otra a menos que yo tenga la facultad de decidir si yo tengo la facultad de decidir no hay tutía lo que yo digo no es una opinión más es mucho más que una opinión es una resolución y cuando uno va al fallo está ahí al final si le faltara eso estaría en clenque el fallo sería un fallo cojo que le amputan una parte le falta la resolución donde el juez decide no es que da una opinión decide qué es lo que decide el juez decide sobre el caso profesor el caso pero qué decide decide qué regla es aplicable al caso en concreto bien bien se suele decir decide el derecho porque el juez tiene que basar fallar conforme a derecho decide el derecho para el caso perfecto entonces yo siempre insisto con lo siguiente en la parte resolutiva donde el juez resuelve es decir donde el juez decide aplica su decisión que suele ser una parte cortita al final y que no le damos bola está lo más importante lo más importante del fallo está ahí donde el juez resuelve sin resolver no tengo fallo tengo a lo sumo un dictamen pero no una sentencia judicial entiende esto es central y a veces no se lo explican de esta manera entonces la parte resolutiva que dice declárese la inconstitucionalidad rechácese la demanda confirmese la sentencia inferior esas cositas muy breves muy lacónicas es la resolución es donde el juez aplica este artículo 116 que dice corresponde a todos los tribunales la decisión sobre las causas ¿se entiende esto? ahí está el poder de Grayskull pueden resolver y en ese resolver incluso pueden declarar inconstitucional una norma eso es el juez de la nación y sin un plazo de por vida y sin que te elija la gente en el voto ahí conformo lo que es ser juez o jueza bien ahora recién leyeron dice el conocimiento y decisión de todas las causas subrayen todas todas las causas si yo digo todas ¿a cuáles les dejo afuera? ninguna como la left de Borges entra todo ahí no hay exclusiones es exhaustivo comprende a todo te abrazo así te abrazo de oso y queda todo adentro bien pero todas cuáles todas cuáles entonces llegamos hasta ahí ¿quién estaba leyendo? yo profe ahí sigo todas las causas miren acá miren un segundo acá pizarrón todas las causas y acá se va a abrir en tres todas pero cuáles todas las causas que versen sobre puntos regidos por todas las causas que versen sobre puntos regidos por y ese por ahí te hago poner dos puntitos uno dos y tres esto que está acá a ver cómo lo dice por la constitución y las leyes de la nación con la reserva hecha con la reserva hecha en el inciso doce del artículo setenta y cinco y por los tratados con las naciones extranjeras stop después de extranjeras ponga dos rayitas porque ahí se separa el artículo tenemos que hacer una discriminación que dijo antes de ese punto y coma dijo todas las causas que versen por la constitución las leyes de la nación las leyes de la nación que son las leyes que dicta quién el legislativo qué legislativo digamos diputado los diputados y los senadores diputados y senadores que están dónde nacionales que están dónde en la legislatura del congreso del congreso del congreso atenti no sé quién dijo legislatura mirá cómo te miro no es legislatura las legislaturas son provinciales a nivel nacional hay un congreso de la nación a veces se llama parlamento pero estrictamente la constitución habla de congreso de la nación con dos cámaras que emiten leyes de la nación que se aplican en todo el país es decir son leyes federales ¿está claro esto? sí profe gracias no le teníamos de nada constitución leyes de congreso de la nación y ¿cómo dice después? con la reserva hecha en el 75 inciso 12 ahora voy a eso pero y después ¿cómo dice? y por y por los tratados internacionales no dice internacionales ah eso y por las leyes de la nación dice y por los tratados con las naciones extranjeras bien tratados con naciones extranjeras aquí tengo que hacer dos salvedades primero en leyes y después en tratados fíjense acá en el pizarrón constitución bueno la constitución es una sola la constitución federal acá les puse control de constitucionalidad bueno leyes de la nación tiene un salvo ¿sí? dice con la reserva hecha esa reserva del artículo 7512 es la referida a los códigos los códigos de fondo ¿sí? ¿cuáles son los códigos de fondo? el penal el penal civil y comercial penal civil y comercial bueno a su voz ¿qué más? ¿procesal? ¡no! ¡no! reprobó la materia reprobó la materia váyase a su casa allá está en su casa no procesal no precisamente el procesal no ahora vamos a ver por qué ¿qué más? minería minería ¿qué más? trabajo seguridad seguridad social bien bien en códigos unidos o separados dice el 7512 ¿sí? ahora ¿qué dice el final del 7512? que esos códigos que dicta el congreso de la nación los va a aplicar los jueces locales los jueces provinciales por eso acá dice salvo o con la reserva del 12 del artículo 75 ¿por qué? porque yo voy a ir a un juez federal ¿sí? a debatir leyes federales pero que no estén en los códigos que no sean los códigos porque si yo por ejemplo me estoy peleando con mi vecino y quiero aplicar el código civil voy a tener que ir a un juez ¿de dónde? de la provincia de la provincia de primera instancia de mi provincia donde está mi domicilio o donde están las cosas aplico una ley de la nación porque es un código el código civil es igual para todo el país pero lo van a ejecutar lo van a dirimir los juicios jueces locales esa es una reserva ¿por qué es una reserva? porque cuando se dicta la constitución las provincias dicen che yo te dejo que dictes los códigos congreso de la nación pero lo voy a aplicar con mis jueces propios si estuviéramos en Estados Unidos cada provincia que allá son estados cada provincia tiene su código propio ¿vieron los códigos penales? yo paso de un estado a otro ya no me pueden perseguir o no pago tales impuestos o acá hay aborto y allá no hay aborto o acá puedo fumar marihuana y allá no ¿vieron? todas esas cosas que va cambiando dentro del propio país nosotros no nosotros tenemos homogeneidad mismo código civil mismo código laboral por ejemplo el contrato de trabajo es lo mismo en todo el país tengo derecho a un mes de indemnización por año trabajado no importa en qué provincia yo trabaje es lo mismo en todo el país los delitos son los mismos en todo el país los impuestos son los mismos en todo el país etcétera etcétera ¿se entiende eso? los impuestos nacionales el IVA el IVA 21% no importa dónde compre la leche yo en Catamarca o en Ushuaia no importa bien pero lo aplican los jueces locales por eso acá hay una reserva porque no lo van a aplicar los jueces inferiores federales ¿sí? primera reserva que es lo que acá les puse salvo el 7512 ¿sí? que es jurisdicción local es decir jueces provinciales ¿me siguen hasta acá? sí profesor y después dice tratados con las naciones extranjeras y la pregunta ahí es ¿quién negocia quién aprueba quién firma los tratados con las naciones extranjeras? solamente el congreso solamente el congreso de la nación bien con el concierto de quién quién más participa ¿quién negocia un tratado en la esfera internacional? el consular el ejecutivo bien ¿en cabeza de quién? el ejecutivo en cabeza del presidente pero pero cuando sale a negociar con una potencia o con un organismo internacional el canciller el canciller muy bien el canciller el canciller que es ministro de qué del interior del interior de la provincia del exterior del exterior ¿cómo se llama? de relaciones exteriores exactamente el ministro de relaciones exteriores esa es su función primordial entonces va negocia una vez que negocia le trae al presidente y el presidente dice listo yo quiero firmar adherirme a este tratado entonces ¿qué hace? manda un proyecto de ley al congreso el congreso lo lo estudia debate y aprueba aprueba adherirse a un tratado y una vez que lo aprueba y dicta una ley se la vuelve al presidente ¿y qué hace el presidente? y el canciller vuelven a salir a la esfera internacional y suscriben el tratado entonces yo tengo tres pasos pero en los tres intervienen órganos federales presidente y congreso de la nación ¿se entiende? no se entiende si se entiende profe y si se entiende ¿por qué no me contestan? ¿les tengo que mandar una carta del papa para que me contesten? así se decía cuando yo era chico cuando no pensábamos que íbamos a tener un papa argentino bien pero ¿por qué insisto con esto? porque el artículo 124 a partir de la reforma del 94 le permite a las provincias celebrar tratados internacionales entonces con ciertos requisitos pero puede salir una provincia y comprometerse internacionalmente adherirse a un tratado ahora esos tratados no son estos que están acá que van a aplicar los jueces federales ¿sí? estos son los tratados que firma la nación no me voy a meter tanto ahí pero para que lo sepan bien pero les dije que después extranjeras hagan un corte ¿sí? vuelvo al pizarrón todas las causas que versen sobre puntos tratados en la constitución en las leyes de la nación y en los tratados internacionales ¿sí? si trato algo de todo esto me remito a todas las causas es decir no hay exclusión para nada si yo estoy discutiendo algo que está en la constitución ¡pumba! no voy a un juez federal ¿está claro? pero el artículo sigue sí entonces tengo que ligar algo que está al principio del artículo con lo que está ahora ¿cómo empezaba? corresponde a la corte y los tribunales inferiores conocer y decidir D y ese D se repite estaba en de todas las causas y ahora dice de las causas ¿qué diferencia hay entre todas y las? las las circunscribe a un lugar y momento determinado y todas bueno son todas bien perfecto el las va a ser más cortito más chico más restringido solo estas que van a aparecer ahora no todas por eso yo hago un corte ahí en el artículo entonces tengo que entender bien ¿cuáles son estas las? ¿qué las? ¿qué causas? entonces dice las causas concernientes a y acá vuelvo al pizarrón ya estoy en el punto 2 no son todas sino son algunas ¿cuáles son esas algunas? bueno las que conciernen a y vamos a ver punto 2 punto 3 punto 4 y punto 5 primero estaban todas y ahora tengo que abrir en 4 puntos más ¿sí? que los vamos a ir leyendo ¿quién sigue leyendo? detenidamente de las causas ¿cuáles? a ver concerniente a embajadores ministros públicos sí cónsules extranjeros bien tengo que prestar mucha atención en este artículo mucha atención a los puntos y comas comas por un lado y puntos y comas por el otro cuando veo un punto y coma freno ¿sí? acá la gramática es muy importante entonces dice embajadores ministros y cónsules todos ellos extranjeros todos no le estoy hablando a gente mía sino a gente de otro país funcionarios de otros países que por alguna razón tienen relación con nuestro país ¿cuál sería esa relación? ¿puedo repetir la pregunta profe? ¿cómo no? los embajadores de otro país en este país claro ¿y cuál es la relación entre un embajador de otro país que está en este país? que habita en el sol argentino ¿y qué más? puede venir de vacaciones puede venir a visitar un amigo puede venir a pasear hay algo más que habitar que la embajada es territorio de la embajada o sea del país sí pero ¿por qué? pero vamos al fondo de la cuestión ¿por qué? ¿qué hace un embajador en esa embajada? el comercio bilateral entre las naciones más fácil ¿qué hace? ¿qué viene a hacer acá el país? es un representante de su país en otro país muy bien representa los intereses del país intereses oficiales de otra nación los viene a representar acá viene con una misión diplomática ¿sí? es fundamental entender esto y repito para Liz estoy hablando de embajadores estoy hablando de ministros públicos o estoy hablando de cónsules ahora vamos a ver la diferencia entre ellos tres pero lo que unifica a los tres es que son extranjeros personas extranjeras que vienen a nuestro país no a pasear sino a representar a su propio país vienen con un cometido con una misión con una función oficial ¿sí? no son cualquier extranjero son extranjeros calificados porque los manda la nación extranjera con la cual yo tengo vínculo porque si no no los dejaría entrar ¿sí? y esto lo vemos a lo largo de la historia muchas veces que se rompen relaciones diplomáticas entre dos naciones y se echa a los funcionarios de la otra nación ¿sí? imagínense hoy no hay ningún funcionario ruso en Ucrania ni viceversa obviamente estoy estoy en guerra no voy a tener funcionarios del otro país corto relaciones diplomáticas ¿sí? estos funcionarios están en este país si yo tengo buena relación con ese país obviamente si no no los voy a aceptar porque yo soy soberano en aceptar funcionarios de otro país ¿se entiende? ¿y eso cómo se traduce? que el funcionario que viene me va a traer un papelito a mí que soy presidente que se llama Placet ¿escucharon esa palabra alguna vez? Placet que es como bueno te traigo mis antecedentes y una carta de recomendación del presidente de mi nación y del canciller que me están recomendando para venir acá pero el país de origen el país de origen no el país de destino es soberano en aceptar o rechazar a ese funcionario entonces ¿qué hizo Scioli? era embajador en Brasil lo convocaron de ministro y ahora tiene que volver ¿y qué tiene que volver? y tiene que volver a llevar su papelito y que le acepten el Placet en Brasilia ¿sí? ¿me siguen el procedimiento? te lo puedo rechazar y claramente te lo puedo rechazar si no no mire yo a esta persona no la quiero acá de embajador porque hizo tal y tal cosa porque representa tal y tal otra no sé por el motivo que fue ¿sí? es un genocida pongámoslo peor este es un genocida ¿quién me lo manda de embajador? guardatelo vos en tu país yo no quiero un genocida en mi país ¿sí? para poner algo bien grave bien ahora decíamos ahí embajadores ministros públicos y cónsules ¿quién me dice la diferencia? se gana un viaje a Aruba el cónsul es el que trata los inconvenientes diría no es la palabra en otro país que representa a las a las personas en otro país bien bien Miriam ¿a qué personas representa? a todos los ciudadanos ¿de qué país? del país que representa bien o sea a sus conciudadanos a sus conciudadanos representa a sus conciudadanos o sea yo me voy de de vacaciones a Tailandia llego y me meten preso en el aeropuerto ¿a quién voy a llamar? al cónsul a Tailandia dije ¿qué está ahí? Jakarta Jakarta es al cónsul que está ahí che tengo este problema ayúdame y me va a representar a mí me va a tratar de ayudar porque yo soy ciudadano de mi país simplemente por eso ¿para qué diferencia hay entre un cónsul y un embajador? el embajador representa a la cabeza del poder ejecutivo ¿qué más? está bien pero te quedaste corto ¿qué más? al país al país representa los intereses públicos no privados de cada persona públicos del país oficiales ¿sí? representa a la nación los intereses de la nación cada embajador es representante vieron que siempre dice el embajador de Argentina Pichot no sé Ginobili son embajadores de Argentina ese es un uso figurado los embajadores posta a posta son estos que manda el ejecutivo que forman parte del ministerio de relaciones exteriores a veces de carrera otras veces son embajadores políticos pero no importa pero van a representar a la nación al país ¿cuántos embajadores hay en cada país? ¿uno? ¿uno? ¿uno solo? ¿cuántos cónsules? ¿uno? ¿uno solo? bien ¿están permanentes o están así un tiempito y vuelven? y pueden venir pero se tienen que regresar ¿por qué? porque eso funciona ya bien tienen un destino ¿sí? tienen destino y están ahí y residen en ese país en la embajada de ese país que a la vez en esa embajada ¿qué leyes se aplican? las de nuestro país las del país de origen la embajada es un cachito de tu país en el extranjero ¿sí? y esto ha servido muchas veces cuando hay conflictos ¿sí? me persigue la policía local me mete una embajada ya no me pueden perseguir más a Sange ¿sí? en la embajada de Ecuador en Inglaterra ¿vieron? que lo persiguen por los Wikileaks y todo eso se metió ahí hace 5 años que está ahí 6 años me acuerdo y tiene inmunidad ahí adentro ¿sí? salvo que ese país te deporte que parece que es lo que van a hacer a Estados Unidos una pregunta pero alguien no puede ir a meterse así nomás tiene que pedirle para entrar señorita Miriam señora Miriam durante las épocas oscuras de este país y de otros países la gente se tiraba por los muros ¿sí? con tal de estar en ese territorio o sea puede pasar de todo no es lo habitual pero puede pasar de todo ha habido visto películas que vienen con un camión hidrante pum rompen la reja y se meten con tal de estar ahí adentro porque ya no te pueden perseguir bien pero vuelvo vuelvo tienen destino permanente en ese país el cónsul y el embajado una salvedad a veces un embajador una embajada representa varios países porque yo no tengo una embajada en cada uno de los países 200 países que hay en el mundo entonces bueno y yo tengo Vietnam Corea Corea del Sur etc así varios países con una sola embajada entonces no es que tengo que estar necesariamente en ese país estaré por ahí en el de al lado pero estoy permanente en ese país si soy embajador lo conozco por un tiempo cuatro años imaginen después me traen de vuelta o me mandan a otro lugar ¿sí? bien pero en el medio habla de ministros públicos extranjeros ¿qué sería eso? canciller bien exactamente un canciller de otro país que viene a Argentina pero ese canciller que es el ministro de relaciones exteriores de aquel país viene en misión oficial y viene por tres cuatro días viene una semana viene por ahí a una cumbre internacional ¿se acuerdan que hace unos años se hizo el G20 que vinieron todos vino este el presidente de Estados Unidos el presidente de China el presidente de Rusia o sea todos los máximos exponentes estaban acá bueno vienen por un tiempo corto no es como un embajador que reside acá pero a estos efectos que vamos a ver es lo mismo esos ministros públicos son los cancilleres y toda la comitiva que viene con el canciller atento bueno todos esos van a entrar en un paraguas que es esto que es un privilegio ¿sí? en el mejor sentido de la palabra ¿cuál es ese privilegio? que si el cónsul el embajador o el canciller tienen un problema en Argentina ¿sí? no van a tener que ir a litigar con un juez de Morondanga de de ¿cómo se llama? de de San Martín o de San Isidro o de Paraná o de donde sea de Quitilipi no van a ir un juez federal primero un juez federal pero no cualquier federal van a ir a la corte suprema al mayor la mayor instancia federal y van a ir en competencia originaria ahora vamos a ver es decir se van directo fuma directo a la corte ¿por qué es eso? porque detrás de eso está lo que se llama el principio de reciprocidad y de las buenas relaciones entre los países yo te reconozco esto si vos me reconoces lo mismo a mí entonces lo que yo le voy a hacer a tus funcionarios que es darle este privilegio voy a esperar que lo hagas vos también con mis funcionarios en tu país ¿entiendes? fíjense acá decimos embajadores ministros y consules extranjeros bueno acá estaba de este lado acá si hay reciprocidad esperen que corro un poquito acá si hay reciprocidad entre los países ahora lo vamos a ver eso más específico bien sigo sigo leyendo el 116 ¿quién sigue? a ver hola de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima bien lo tenemos acá tres almirantazgo jurisdicción marítima eso lo tengo que leer todo junto algunos le agregan aérea ¿qué es esto? comercio exterior y el interprovincial todos los buques buques que tengan algún problema en nuestro país o los aviones también ¿vieron que hay un avión retenido ahora? venezolano que no se sabe si Irán si no Irán si Estados Unidos la mar en coche bueno ¿quién resuelve ese problema? un juez federal ¿por qué? por esto y si yo agarro un buque que está pescando ilícitamente en las aguas argentinas también lo va a resolver un juez federal ¿se entiende? buques un juez federal o la corte suprema por ahora quedémonos con un juez federal una cosa ahora vamos a ver todos estos casos en el 116 todo lo que está en el 116 es juez federal jurisdicción federal cuando pasemos al 117 vamos a ver cuáles de todos estos cuáles van a ser competencia originaria y exclusiva y solo vamos a encontrar dos casos uno ya lo vimos embajadores ministros y cónsules que yo le dije se van directo a la corte viene Mr. Stanley ¿quién es Stanley? el embajador de Estados Unidos bien el embajador de Estados Unidos choca y mata a alguien Dios no lo quiera va con el auto oficial pum va atropella a una persona y muere y se le tiene que iniciar una causa penal como a cualquier hijo de vecino bueno pero ¿quién la va a sustanciar esa causa? la corte suprema solamente porque el conductor era un embajador extranjero ¿me siguen esto? no se va a un juez de instrucción de Loma de Zamora se va a un juez federal pero no a cualquier juez federal a la máxima instancia federal ¿se entiende el procedimiento? entonces este va a ser uno de los casos y el otro va a llegar al final que va a ser el de las provincias pero no nos adelantemos entonces vimos almirantazgo y jurisdicción marítima y aérea bien ¿qué más? ¿cómo sigue? de los asuntos en que la nación sea parte de ahí dice los puntos bien stop punto y coma nación sea parte los asuntos donde la nación sea parte ¿qué es la nación? todo territorio territorio institucional es el estado argentino bien el estado federal la nación es el estado federal y cuando digo el estado federal gobierno federal estoy hablando de los tres poderes la nación pero la nación no es las provincias por ejemplo ni son los particulares hagamos esas distinciones entonces si la nación es parte ¿qué quiere decir? ¿qué pasa? si yo me estoy peleando con la nación por ejemplo porque me quiere cobrar un impuesto X o porque me quiere embargar o porque me quiere expropiar o porque me quiere no sé limitar mi libertad personal no sé cualquier cosa de la nación me voy a un juez federal pero tiene que estar claro que la contraparte es la nación o imagínense la nación se pelea con una provincia por la coparticipación y se inicia una causa judicial como está la nación como está la nación es materia federal tengo que ir un juez federal y después vamos a ver como está la provincia otro salto más me voy a poder ir directo a la corte materia federal pero directo en la corte sigo entonces teníamos la nación sea parte ¿y qué más? de las causas que se susciten entre dos o más provincias stop stop momento ahora entramos en lo que se llama la provincialidad todo lo que tiene que ver con las provincias entonces la regla ¿cuál es? si hay una provincia ¿sí? es materia federal y va a ir a la corte ¿sí? materia federal y es exclusiva de la corte fíjense está en redondel todo lo que es extranjería y está en redondel todo lo que va a ser vecindad distinta vecindad la vecindad del chao ¿se acuerdan? pero con una salvedad muy 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 importante ¿sí? si yo me estoy peleando adentro de una provincia con mis coprovincianos o con el gobierno de mi provincia no hay materia federal tengo que quedarme ahí en la provincia porque la provincia es autónoma para resolver sus propios conflictos entonces viene el gobernador y te dice mira con mis coprovincianos me resuelvo yo las cosas ¿eh? y me voy a un juez provincial que a la vez es amigo mío pero bueno ¿sí? pero los trapitos se lavan en casa si yo estoy adentro de la vecindad del chao y tengo que resolver las cosas ahí entre los que somos no tengo que ir a buscar a nadie afuera ahora si se está peleando el vecino de una provincia con el vecino de otra provincia si se está peleando un vecino con otra provincia con el estado de otra provincia si se está peleando un vecino de una provincia con un estado extranjero una nación extranjera o si se está peleando un vecino de una provincia con un ciudadano extranjero en todos esos casos si hay materia federal la regla es si hay interjurisdiccionalidad dos provincias en juego una provincia y una nación extranjera ahí ya no lo puedo resolver adentro de mi provincia porque qué claro yo digo che me estoy peleando un salteño con un catamarqueño ¿qué juez lo va a resolver? ¿el juez de Salta o el de Catamarca? y cualquier juez ya va a tener alguna preponderancia por alguna de las dos partes ¿cómo salgo de ese intríngulis? ¿me tengo que ir un tercero imparcial? ¿quién es el tercero imparcial? un juez federal ¿qué juez federal? el más alto de todos la Corte Suprema ¿sí? entonces todo lo que sea extranjería y todo lo que sea diferente vecindad va a tener el privilegio de ir a la competencia originaria y exclusiva ¿de dónde va a surgir eso? del 117 no del 116 terminamos terminemos de leer el 116 decía de las causas que se susciten entre dos o más provincias ¿qué más? entre una provincia y los vecinos de otra entre los vecinos de diferentes provincias entre una provincia o sus vecinos contra el Estado o ciudadano extranjero bueno mírenlo acá cómo se los esquematicé una provincia con una provincia ¿sí? una provincia con un vecino de otra provincia una provincia diferente ¿sí? un salteño con un catamarqueño acá es salta con catamarca acá es un salteño con un catamarqueño acá que tengo perdón acá es una provincia salta con un catamarqueño con un vecino de otra provincia ¿sí? la provincia con un vecino de otra provincia por ejemplo me voy a vacaciones a Córdoba me hacen una multa de tránsito me peleo con el fisco de Córdoba soy un vecino de una provincia con otra provincia acá tengo un vecino de una provincia con un vecino de otra este es el salteño con el catamarqueño ¿sí? dos vecinos pero diferentes provincias ¿qué más tengo? una provincia con un estado extranjero acuérdense del conflicto de las pasteras entre Ríos con Uruguay una provincia con un estado extranjero o una provincia con un vecino extranjero con un ciudadano de otro país estos todos estos casos ¿sí? están ahí en extranjería tengo algo más un vecino con un estado extranjero lo mismo a la inversa y un vecino con un vecino extranjero o sea con un ciudadano de otro país un entrerriano con un montevideano o un entrerriano con Uruguay como país la República Oriental del Uruguay todos estos casos van a ser sujeto de materia federal pero fíjense acá ¿qué es lo que queda afuera? una provincia con un vecino de la misma provincia salta con los salteños los conflictos se resuelven en casa y un vecino con un vecino de la misma provincia dos salteños bueno vayan a la jurisdicción local no federal ¿sí? atentos y estos son excepciones que quedan afuera ¿se entendió? el que no entendió levanta la mano ahora a las 10 de la mañana del 31 de agosto 2002 ¿se entendió? sí profe entendido profe este esquema perdón ¿se va a pasar al grupo? obvio eso quería saber yo está muy bueno 5 bitcoins por cabeza sale después le paso así me me depositan este afuera ¿no? Chelines no acepta Chelines Chelines podría aceptar sí Chelines podría aceptar cuasimonedas también criptomonedas criptomonedas bueno fíjense acá hay una línea divisoria chingui 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 miren que linda me salió ¿por qué una línea divisoria? porque estoy dividiendo todo a la izquierda 116 y a la derecha 117 ¿qué va a haber en el 117? esto competencia originaria de la corte entonces fíjense hablo de la originaria y exclusiva y dejo afuera la de apelación en la 117 solo vamos a ver la competencia originaria que me va a dar por exclusión lo que va a ser la competencia apelada la originaria vimos van a ser solamente dos puntos de estos cinco todo lo demás va a ser competencia federal pero por apelación entonces ¿cuáles van a ser esta la originaria? bueno la de extranjería esta la de extranjería y la de las provincias eso tengo que tener claro entonces vamos a leer el 117 ¿quién lee? en estos casos la corte suprema ejerce stop tres palabritas primeras tres palabritas del 117 en estos casos bueno ¿y cuáles son? estos lo que estábamos hablando anteriormente el 116 los cinco casos del 116 por eso hay que leerlos juntos el 16 y el 17 porque si yo si no empiezo por el 117 digo estos casos ¿y estos cuáles? no entiendo acá ¿de qué me está hablando? bien entonces en estos casos todos todos estos casos ¿sí? esto podría haber sido otro párrafo del 116 ¿sí? en técnica legislativa en todos estos casos con el dedito para arriba ¿qué pasa? la corte suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba al Congreso bueno ahí punto punto ahí hay un punto y coma esa frase podría estar en el 116 tranquilamente es decir todos estos que yo les dije que son todos estos que están acá estos cinco ¿qué dice? ejercerá su jurisdicción la corte la corte ejercerá su jurisdicción por apelación es esto que decimos acá por apelación en todos estos por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso entonces ¿qué es importante? vengo acá artículo 24 del decreto ley 1285 del 58 esto lo buscan lo buscan sobre todo la clase que viene vamos a ver Soho ¿sí? para leer Soho tengo que tener esto en la mano decreto ley 1285 del año 58 ¿por qué llamamos decreto ley? porque era una ley sancionada por los militares el gobierno del pacto sí antes que llegue Frondizi ¿quién estaba? ¿puede ser Ilía doctor? no viene después Ilía Ilía Anganía ¿quién estaba antes? Revolución Argentina bueno tarea para lograr gente no puedo estar todo el día cuando ustedes no estudiaron un libro de historia ¿en qué año estuvo Frondizi si profe? 58 58 62 pero antes unos meses antes gobierno militar gobierno de facto sí de la revolución del 55 Aramburu Aramburu muy bien y después de Aramburu Isaac Rojas bien bien va por ahí así me gusta bueno entonces en ese gobierno militar se dictó este la ley que hoy le llamamos decreto ley tenemos que ir al artículo 24 lo van a hacer para la clase que viene lo importante es que el congreso dice va a establecer las reglas y excepciones de la jurisdicción por apelación entonces vamos a ver que como yo voy a la justicia federal y como voy pasando peldaño por peldaño va a depender de una ley del congreso y si depende de una ley del congreso lo puedo ampliar lo puedo achicar puedo ponerle condiciones sacarles ¿sí? puede variar estamos hasta ahí pero el artículo no termina ahí sigue ¿qué dice? pero en todos los asuntos concernientes embajadores stop 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 pero ¿qué implica el pero? algo que es adversativo algo que es opuesto a lo que viene que va a ser una distinción bien bien por eso podría haber estado en otro artículo esto bien pero habíamos dicho estos son por apelación conforme las reglas del congreso ahora me va a decir otra cosa dice pero en todos los asuntos todos pero todos ¿cuáles? todos los asuntos concernientes a ¿qué más? embajadores ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte la ejercerá originaria y exclusivamente ¿qué quiere decir originaria y exclusivamente? que puedo ir directamente a la Corte Suprema bien ¿y qué es ese la? la la que ¿cómo empieza el artículo? falta una palabrita ahí ¿qué cosa? la ejercerá originaria y exclusivamente la competencia la competencia parecido ¿cómo empieza el 117? ¿qué dice? la Corte Suprema la Corte Suprema ejercerá originaria y exclusivamente ¿qué cosa? la jurisdicción la jurisdicción la jurisdicción entonces voy a tener jurisdicción por apelación como empieza diciendo el artículo ¿y cómo termina diciendo el artículo? que la podrá ejercer de manera originaria y exclusiva la jurisdicción entonces voy a tener fíjense acá competencia de la Corte ¿sí? tendría que decir acá jurisdicción jurisdicción originaria y exclusiva el final del 117 o jurisdicción por apelación el principio del 117 ¿usted dice entonces que en vez de competencia tenemos que poner la palabra jurisdicción originaria? en cierto sentido son sinónimos ¿sí? ajá o sea se suele hablar competencia por la materia entonces eso confunde un poco pero hablemos acá de jurisdicción que es lo que dice el artículo perfecto entonces fíjense de todo esto que está acá que va a ser jurisdicción federal por apelación ¿sí? la corte va la constitución saca dos casos muy muy chiquitos a los que les va a dar un privilegio ¿cuáles son esos dos casos? todo lo de extranjería ¿sí? que son embajadores ministros y cónsules es decir le va a dar un privilegio a los extranjeros que habitan en este país o que están circunstancialmente en este país cumpliendo funciones oficiales no a todos los extranjeros ¿sí? a los extranjeros calificados y también ¿a quién? a las provincias y ustedes recuerden que las provincias preceden a la nación entonces es como una facultad que se reservaron las provincias si yo me peleo no adentro de mi territorio con alguien de afuera si yo provincia no estoy hablando atenti de los ciudadanos de la provincia solo del estado provincial si el estado provincial se pelea con alguien de afuera que sea otra provincia que sea la nación que sea un estado extranjero puede ir a litigar directo a la corte suprema ¿se acuerdan cuando estábamos saliendo de la pandemia que se debatía si abrían los colegios o no los colegios y eso se discutió en la ciudad de Buenos Aires y la nación le decía a la ciudad usted no puede abrir las escuelas y la nación decía yo quiero abrir las escuelas esa disputa se resolvió en la corte suprema después intervino algún juez ahí medio digamos de rebote pero se fue directo la ciudad directo a la corte suprema la ciudad entendía como una provincia ya lo vamos a estudiar pero para decirlo fácil como provincia se fue directo a la corte suprema ¿se entiende? ¿por qué? por este 117 cuando dice alguna provincia fuese parte entonces resumo todo todo lo que tiene que ver con extranjería y todo lo que tiene que ver con diferentes vecindades o con provincias fíjense a extranjería b provincia va a estar dentro de la competencia originaria y exclusiva de la corte ¿sí? ahora bien atentí con esto ¿puede el congreso poner otros casos acá? ¿otros asuntos? ¿o sacar a las provincias? ¿en lo que es competencia originaria? Entiendo yo que si está en la constitución no lo puede hacer no sé puedo estar equivocada pero si la constitución marca esto sí pero fíjate que también está en la constitución donde dice según las reglas y excepciones que diga el congreso eso también está en la constitución es decir hay casos donde la propia constitución dice esto lo va a regular una ley recuérdense el consejo de la magistratura ¿quién va a componer el consejo de la magistratura? ah eso lo va a decidir el congreso después por una ley y ya pasaron unas cuantas leyes pero hay otros casos donde la constitución dice no mire esto lo digo yo acá y me importa un bledo lo que diga el legislador ya lo resolví yo te guste o no te guste es así y este es uno de los casos cuando la corte dice mirá el legislador dice mirá ¿quién va a tener privilegio de ir directo a la corte? lo voy a decir yo y van a ser solo los extranjeros con estas condiciones y las provincias y nadie más ni siquiera la nación ni siquiera la nación la nación va a un juez federal pero un juez de primera instancia no va a la a la corte ¿sí? ojo con eso fíjense la diferencia las provincias sí ¿y por qué? porque así lo dijo el legislador el constituyente ¿cuándo lo dijo? ¿cuándo lo dijo esto el constituyente? ¿cuándo lo dijo? cuando escribió en el artículo 116 y 117 ¿cuándo? cuando se incorporó con la reforma del 94 se reestructuró digamos todo esto sí pero ustedes se acuerdan que estudiamos que en la reforma del 94 se agregó un capítulo en la parte dogmática de la constitución que se llama nuevos derechos y garantías que están del artículo 36 al 43 como esos artículos fueron incorporados es decir injertados todos los artículos que venían después ¿qué pasó? que ya estaban y que continuaron ¿qué pasó? toda la parte orgánica todo lo institucional de los poderes ¿qué pasó? cambió la numeración perfecto cambió la numeración pero dentro de esa parte de la parte orgánica hay cosas que ya estaban y continuaron y cosas nuevas hay incluso artículos nuevos pero todos tuvieron una nueva numeración ¿sí? ahora estos dos artículos 116 y 117 ya estaban en la constitución original con otro número pero no cambiaron no cambió nada esto que estamos leyendo está desde 1853 es así y no se alteró en ninguna reforma constitucional ¿está claro? tenían otro número 106 y 107 108 y 109 algo así no es relevante bien pero sí que esto ya viene del origen de los orígenes bien dos cositas acá y nos vamos al recreo y al fallo que tenemos para hoy la competencia o jurisdicción originaria es taxativa lo dice la constitución no lo puede cambiar el legislador a diferencia de la competencia por apelación que sí el congreso lo puede cambiar y tenemos que ir a este decreto 1285 decreto ley ¿sí? vamos a los casos de competencia originaria los embajadores cónsules y cancilleres extranjeros es se llama inmunidad de jurisdicción ¿sí? porque no puede no lo puedo llevar imagínense el embajador venía borracho de una reunión y chocó a mi hijo y lo mató ¿lo puedo llevar a un juez provincial de instrucción? ¿sí o no? juez local provincial si es un embajador tengo que ir a la corte doctor bien ¿entonces lo puedo llevar a un juez provincial? a la corte suprema directamente a la corte provincial no ¿lo puedo llevar a un juez federal de instrucción? no a la a la corte tampoco tengo que ir a un juez federal pero de la máxima instancia ¿sí? de la corte tiene esa inmunidad de jurisdicción ¿sí? si hay reciprocidad es decir si el país extranjero también hace lo mismo con mis representantes ¿sí? siempre está basado todo lo que es internacional está basado en la autonomía de cada estado y la reciprocidad en las relaciones interestatales bien se acepta la jurisdicción argentina y va a la a la corte a la competencia originaria de la corte ¿sí? competencia originaria de la corte bien en el 1285 vamos a ver cómo se regula esto y vamos a encontrar que tiene que dice que tiene que haber una afectación directa estoy hablando de los consules embajadores ¿sí? afectación directa a los derechos a la responsabilidad a la familia y temas personales ¿sí? del embajador o de la delegación imagínense en una embajada tiene hay secretarios otros diplomáticos y hay personal de limpieza de seguridad de asistencia etcétera ¿sí? y todos esos pueden conformar parte de la delegación y de alguna manera tendrían los mismos beneficios que el embajador ¿sí? entonces algunos dicen che acá se está ampliando esto que la corte la constitución dice tan taxativo este decreto es como que bueno abarcó a todo el mundo embajadoril que está ahí adentro ¿sí? todos los diplomáticos etcétera es decir la mujer del embajador sale a hacer compras hace una estafa con la tarjeta de crédito y el comercio la quiere la quiere denunciar va a tener que ir a la corte suprema no porque sea ella embajador sino porque está dentro de esta delegación bueno habría que ver cómo se conforma eso pero les doy ese caso para que lo vean gráficamente bien pero eso estoy hablando de los embajadores ¿qué pasa con los cónsules? el cónsul es como un rango inferior de alguna manera bueno hay que ver si el cónsul estaba en el ejercicio de sus funciones propias del cargo ¿sí? y ver si es responsabilidad civil o responsabilidad penal ¿sí? pero es clave esto estaba en el ejercicio de sus funciones o el cónsul en Argentina el cónsul paraguayo en Argentina o el cónsul no sé malayo en Argentina y se fue de vacaciones al sur y en el medio sucedió X cosa si bueno estaba ejerciendo su función no estaba paseando y en el medio ocurrió X bueno entonces no estaba en el ejercicio de sus funciones por ende pierde la inmunidad de jurisdicción entonces tengo que saber cuál era la actividad que estaba haciendo una cosa que esté ejerciendo como cónsul y otra cosa que esté paseando bien eso es extranjería vamos a las provincias que también van en competencia originaria la corte jurisdicción originaria ¿sí? acá tengo que ver si es si la participación en el juicio ¿sí? de la provincia es directa o indirecta si yo traigo a la provincia al juicio porque me está cobrando un impuesto local entonces me peleo con el fisco provincial o me peleo con un vecino pero digo ah bueno pero la regulación es de la provincia o la provincia no controló que mi vecino no hiciera tal cosa pero yo en realidad me estoy peleando con un vecino no con la provincia ¿se entiende? entonces la participación de la provincia ahí es indirecta no directa no es contraparte en el juicio la por ahí la quiero traer ¿por qué? y porque mi vecino es un muerto de hambre entonces no le voy a sacar una moneda ¿qué quiero? quiero ir contra la provincia también porque le voy a poder cobrar a la provincia ¿se entiende? pero vos te estás peleando con tu vecino entonces la provincia la traigo como de manera secundaria ¿entonces qué tengo que ver? bueno si es directo actor o demandado ¿sí? y en todos los asuntos entre dos provincias si hay dos provincias provincias peleándose bueno es fácil ¿sí? identificar que eso va a la competencia originaria cuando es un ciudadano un vecino con una provincia ya es indirecto y ahí es más complicado lo vamos a ver ahora con Barreto y ojo acá cuando es directa pero la provincia es demandada la traigo a juicio a la provincia como co-demandada entonces ahí ¿qué tengo que ver? esto si son todos los asuntos perdón acá vuelvo participación directa de la provincia como demandada ¿sí? y ahí tengo que abrir en dos todos los asuntos entre dos provincias si una provincia se pelea con otra provincia bueno no hay mucho problema no importa el asunto que estén discutiendo son dos provincias me voy a la corte ¿sí? ahora ojo cuando es un ciudadano con una provincia y lo que estoy discutiendo como objeto del juicio son asuntos civiles civil y comercial temas de guita una indemnización un cobro un daño y perjuicio cosas así entonces ahí tengo que empezar a abrir el camino si es la provincia con un vecino de otra provincia la provincia con un estado extranjero la provincia con un vecino de otra provincia y acá va a entrar Barreto pero no me voy a adelantar porque lo vamos a ver hoy ¿sí? cuando qué son las causas civiles qué es la falta de servicio y todas esas cuestiones las vamos a ver a continuación pero acá les traigo un resumen y con esto cierro y nos vamos a recrear ¿qué son asuntos civiles? si la materia es local ah hoy habían dicho un código de procedimiento los códigos de procedimiento no son códigos de fondo sino de forma y los códigos de forma no sólo lo aplican los jueces locales como los códigos de fondo sino que los dictan las legislaturas provinciales un código de procedimiento cambia de provincia en provincia y a la vez la nación va a tener sus propios códigos de procedimiento ¿se entiende? procedimiento civil comercial procedimiento laboral procedimiento penal procedimiento constitucional cada uno de esos va variando de provincia en provincia bien entonces tengo que ver si es materia local materia civil o materia federal tengo que tratar de entender cuando está en juego una provincia yo estoy llevando a juicio una provincia tengo que ver qué materia es el juicio de qué se trata si es local quiere decir que es un tema procesal de derecho público o derecho administrativo local si pasa por ahí no hay competencia originaria esto es lo que va a decir Barreto es decir anda a a un juez a un juez de primera instancia federal o eventualmente a un juez local pero no vas a la corte suprema no hay no hay competencia originaria ¿si? haya o no haya diferentes vecinos por la materia en la que estoy discutiendo ahora si la materia es civil código civil y comercial o es materia federal directamente estoy discutiendo un delito federal un tratado internacional o algo que está en la en la constitución ¿si? en estos dos casos si hay competencia originaria o jurisdicción originaria ¿si? si es civil tiene que haber diferentes vecinos porque si yo estoy discutiendo de código civil entre dos vecinos de la misma provincia ahí anda un juez local ahora si son vecinos de diferentes provincias estoy discutiendo de materia civil ahí sí y si es materia federal va a haber jurisdicción originaria competencia originaria haya o no diferente vecindad no importa si son dos vecinos de una provincia o de diferente provincia si ya es materia federal ya estoy discutiendo un tratado imagínense una cuestión de derecho de sangre derecho de ciudadanía un ciudadano o no ciudadano o un tema de tráfico de drogas tráfico de personas o un tema de corrupción si los delitos federales bueno ya tengo materia federal entonces si una provincia está metida en esa cuestión me voy a la competencia originaria bueno fue larga la introducción hoy salgo de aquí y los vuelvo a mirar se fueron todos a dormir así me dejaron solo acá con Miriam no veo nadie se fueron todos no yo fui a no yo fui a poner la pava para el mate porque ya estoy quedando porque no esperaste el recreo nos vamos al recreo bueno Fabio teníamos y Pamela ¿están listos? sí Fabio no te escucho Pamela dice que sí bueno son 10 y 28 volvemos volvemos 10 y 45 11 menos cuarto ¿estamos? listo listo yo voy a frenar esto ok bueno Pamela te toca comenzar nomás hasta que llegue tu contraparte Fallo Barreto del año 2006 te escuchamos bueno los hechos del fallo